pinche madre otra vez, me esta agarrando el internet mira, hijo de su pinche, otra vez me esta robando internet, este bato buenas tardes, buenas tardes, que paso? compa, que esta haciendo como? que esta haciendo? como que arreglando aquí esta madre, porque me esta fallando el internet como que le esta fallando el internet, pues esta agarrando el internet de aqui de la casa estas guias son de aqui de la casa, como? estas guias, estas son de aqui de la casa, este internet es de aqui de la casa, mire va para allá a ver tampoco es el suyo esta madre? si, es el internet mio, pues ya tengo días checando y a mi me esta fallando porque me esta robando este internet, pues con razón me esta fallando acá a mi, entonces pues le esta fallando porque esta agarrando mi internet, hijo como? que le esta robando internet? pues me esta robando internet no, esta loco oiga esta loco usted ni siquiera tiene guias para internet, mira para acá por su casa no tiene nada nada mas, estas guias son de aqui de la casa, pues y ayer si tenia? pues si, porque ella esta agarrando el internet mio, pues pues que los morridos quieren ver videos, pues, y eso pues pague ese internet, viejo si quiere ver internet, pues pague el suyo pero que necesidad tengo de pagar si quita el de usted, pues aqui nos compartimos hombre para que le hace de pedo? pues si, pero como lo voy a compartir, pues si es mi internet viejo no manches usted tiene que pagar el suyo también ay no va a ser que se le acabe el internet no se me acaba, pero no la de ahí pues como no va a ser, tu no esta diciendo que es la de ahí, es la de su casa pues y de aqui podemos agarrar los dos, porque estan cortos, no, no, pancho pase mi internet hombre pero como lo voy a pasar de internet, pues, usted pague el suyo también a ver, a usted le va a gustar, a usted le va a gustar que usted este pagando su internet que usted lo este pagando, yo llego y le agarro señal de bien del suyo vea que no le va a gustar, porque se le va a poner lento también a usted yo soy bien compa, si usted llega y me pide y yo le paso bueno, ah bueno yo le estoy pidiendo a usted, pase mi si, pero ya van tres meses también, son tres meses seguidito pues ya lo he cachado, nomas que no le quiero decir nada eso, como dice el dicho, ahora por mi al otro mes a lo mejor por usted no le voy a pasar internet, y le encargo que esta madre ya no me la mueva aqui, si no voy a llamar a la patrulla no, ya no le va a mover, parece que ya quedo como, como que ya quedo parece que ya quedo, ya esta agarrando viejo, esta agarrando en mi internet esta agarrando en mi internet, y no, no, no lo va a agarrar ahorita le voy a cambiar la contraseña de todas maneras no se llama mojón ahorita le voy a cambiar la contraseña no se llama mojón vecino, pase mi internet no le voy a pasar internet, pague el suyo por eso, ya no lo voy a mover aqui ya no le mueve, ya no le mueve no le voy a pasar la clave pasenme la clave suyo ah, ultimamente chingue su madre pasenme la clave vega, contraseña ay que no, ya le dije que vaya chingue su madre ay no se llama mojón, esa contraseña esta muy larga díganme la contraseña que es a la verga gente batallosa vecino, pasenme la contraseña no, ya le dije que no pasenme la contraseña, no se llama mojón pasenme la contraseña, que se va a hacer ya le dije que chingue su madre, hombre, ya que? que? con mayúscula o con minúscula? hombre, con buen tiempo no, ya le dije que chingue su madre no, ya le dije que chingue su madre